muy buenas tardes señoras siempre esperando que se encuentren bien de salud y que seguir trabajando mañana último día de clases porque viernes es feriado yo no había contado con ese feriado bueno y ahora ya terminé ya lo he colocado las piezas para que ustedes vean como dije ayer ya colocamos nuestra soporte por aquí va a entrar la silla la parte de atrás y por este lado está colocado ya nuestro nuestro sombrero y aquí las aplicaciones cuando lo he hecho rápido que ustedes puedan avanzar listo entonces miren así debe quedarles ustedes pueden distribuir este es el modelo pero ustedes pueden distribuir sus piezas para más aquí o más allá como usted quiera y los colores de igual manera pueden cambiar de colores yo lo he hecho así rapidísimo para que ustedes vean cómo deben terminar acuérdense que esta es la nieve es nieve no es una pieza ya los zapatitos su cuerpo su tras su bracito sus dos piernitas no hay aquí el reñito el reñito muy inclinadito su pierna está hacia atrás sus casquitos su colita sus orejitas sus cachitos su carita con sus bolitas no lo tenía que hacer su nariz su boquita tenían que bordar tenían que bordar y luego tenemos a papá noel no su cuerpo sus barbas su bigote su nariz tenían que ponerle dos perlitas como les dije y su sombrero no su gorro su borlita no él está llevando acá su bolsa no acá tenemos la bolsa y esta es otra pieza no y encima va el color que es la tapa de la bolsa listo su manito y acá atrás está su mano está trazando al premito ya entonces ustedes tienen que hacerlo igual pero si ustedes ven de otra forma otro diseño que quieran darle otros toques normal pueden poner otros adornos lo que ustedes deseen pueden aplicar otro color de tela incluso de esta parte de calabaza si quieren para sus demás sillas no pueden aplicar otra tela porque el blanco es un poquito sucio se sucia muy rápido entonces ustedes pueden combinar esta parte de otro color y ya solo harían blanco la nieve no esta nieve donde está el renito donde se va para noel y el renito solamente sería blanco ya la nieve de aquí y la nieve de este lado de aquí y pueden cambiar incluso también de color el hongo el hongo no puede ser verde el hongo aquí ya que el tronco puede ser café un café un camel pero más este lo podrían poner un poquito más oscuro no sé o otro color tantos colores que hay entonces pueden combinar y luego a eso también ya de todas maneras el cuerpito de santa siempre roquito no depende del color que ustedes van a utilizar pero este es un modelo ustedes pueden cambiar los colores que ustedes quieran y acá no hay reglas en colores no hay reglas es el gusto de cada uno solo que tienen que combinar colores nada más solo es combinación ustedes combina cualquier tela o cualquier polar o Dakota les va a salir muy bonito solo es cuestión de combinar colores nada más ahí está el como se dice el truco no ahí está la parte más esencial de combinar los colores para que para que nuestro diseño no salga muy bonito nuestro proyecto listo yo lo hice rapidísimo para que ustedes puedan ver aunque me he retrasado también por motivos de salud pero ya lo he acabado ya y así miren sus siempre eso ponemos alborrito pueden adornar también aquí como ustedes quieran ponerle aquí sus adornos pueden echarle pueden ser este de un color y le echan glitter glitter para que tenga más brillitos igual por aquí le echan glitter aquí le echado yo a criput a criput le echado entonces este bueno no sé cómo se notará ahí pero yo lo veo así y bueno así me gusta bueno entonces señoras aquí acabamos ya nuestro proyecto de para la silla ya cubre silla ahora vamos a hacer otro proyecto mañana les mando los moldes para que ustedes podamos vamos a hacer un nieve ya entonces mañana les mando los moldes para que ustedes puedan recolectar y pueden ir ya cortando si quieren botellas a cortar y el lunes avanzado porque el día viernes es feria así que el de mañana les mando sin falta los moldes estaba olvidando este se acuerdan ustedes han cocido no es la base de el hongo han cocido pero eso les va a quedar abierto entonces que van a hacer le van a lo van a pegar lo van a pegar yo lo he pegado por eso que ya no usted me va a quedar aquí como un huequito porque solamente hemos cosido esta parte y esta parte recta pero por aquí no se ha cosido entonces yo lo he pegado si ustedes quieren lo pueden coser también aquí lo pueden coser pero yo lo he pegado y así ya no se les va a mirar nada mía está ya está bien agarrado ya no sale entonces ya no se va a notar nada 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 de nada esto no se va a separar tampoco para nada porque aquí está cosido y aquí ya lo he pegado listo eso sería todo gracias hasta mañana que les vaya bien chicas que tengan buen buen día buenas noches una noche bendecida para todas hasta mañana